habilidades psíquicas cómo identificar una habilidad psíquica muy bien muchas personas de vez en cuando sienten cosas que no se pueden explicar racionalmente o entender el pensamiento de otros esto no quiere decir que tengan poderes mágicos es más bien que tienen una sensibilidad especial que les permiten conocer mejor a otras personas o incluso predecir ciertos acontecimientos aunque no existe una guía oficial se trata de una persona psíquica aquí veremos signos reveladores de la capacidad psíquica que pueden ayudar a determinar que una persona tiene habilidades mentales especiales por ejemplo retrocognición también conocida como retromonición es una variante de la premonición según la cual un sujeto excede o tiene conocimiento de un acontecimiento pasado por medios no naturales es decir que no podrían haber sido conocidos de forma natural esto puede ser a través de visiones sonidos también están los presentimientos la predicción del futuro antes que ocurra esto es a través de forma sobrenatural tus sueños pueden ofrecer una visión directa de futuros acontecimientos y todo lo que puede suceder está la psicometría que es la capacidad psíquica a través de vibraciones tocando objetos también tenemos la telepatía que es a través del pensamiento de persona a persona y también tenemos la visión remota de los acontecimientos tenemos también el sentido áurico que está a través de la electricidad una persona psíquica lo puede percibir y 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